Es que Montesillo es un caserillo que destruyó antes en la guerra, para el tiempo del conflicto. Allí no hay nadie, allí es una montaña. Pero no se puede llegar ni allí, ni a pie, ni nada. Bien, tal vez sí, pero... No hay camino. De buscar por aquellos lados de la tienda. ¿Y el cerro Teocinte? El Teocinte es aquí arriba. ¿Oh sí? Aquí arriba es Teocinte. Ajá, ahí hay camino. Pero tendrían que buscar a alguien que los lleve, porque ustedes no van a conocerlo. Sí, sí. Ajá, ¿y ustedes para dónde van? Buscando esos lugares andamos a ver si hay un amigo que supuestamente conoce toda esa zona de ahí, dice. A ver que quería saber cómo estaba, si se puede llegar, para ver si se lo mostramos. Si llegaba, ay, si caminos hay, hasta dónde están los cerros. Pero caminando, caminando nomás. Ajá, Teocinte es el cerro que de donde llegaron ahí a los desvillos, el más alto que está ahí, ese es Teocinte. Y entonces Teocinte queda en frente de las últimas casitas de allá, de... De Monteverde, así para acá. Pero también este de... ¿Cómo es? De El Niguerro. De Chilinón. Chilin de Argueta. O no, Chilin de San José de Chilin. Chilin, aquí arriba. Sí. Chilinón es aquí. Ajá. No, ese es enfrente de allá. Enfrente. Pero está lejos, ¿verdad? No, aquí no es un monte. ¿Como cuánto más o menos hay? No, lo que pasa es que ustedes caminando se tienen que llevar así a pie, se tienen que llevar una hora y media para llegar a ver. Y está lejos. ¿Y estos casarillos de acá? ¿Cómo? ¿Y estos abajo ahí? ¿Usted los impuera? No, los que usted dice de Chilin... No, aquí en el moto una subora bien se la lleva. ¿Hasta Chilin de Argueta? ¿De Argueta? ¿Solo para arriba? Sí. Solo para arriba. Sí. Ahí tienen que agarrar. Sí. ¿Pero está bonita la calle o no? No, si la han arreglado. ¿O sí? No, si ahorita casi así como hay, se mira. ¿O sí? Sí. ¿Chilin de Argueta? Sí. Vaya pues. Bueno. ¿Chilin de Argueta y cuál es el otro? Este es Monteverde. Monteverde. Sí. Bueno, vamos a ver. Chilin de Argueta y Monteverde. Gracias, amigo. Gracias. Esta calle de acá es... Chilin de Argueta y Monteverde, mis amigos. Queda hasta el quinto infierno. Y ustedes, ¿qué dicen? Montecillo de desapareció. Chilin de Argueta y Monteverde. Bueno, mis amigos, sí, aquí estamos. Miren, esa subida está fea. Este, ahora vamos, mis amigos, para Chilin de Argueta. Bueno, vamos a ver si intentamos llegar. Eso lo vamos a ver ahorita porque esta calle dicen que solo es para arriba, para arriba y hay como una hora de camino. Así es que, mis amigos, acompáñenme a ver este bonito video de este recorrido. Acá estamos comenzando la calle que va para Chilin de Argueta. Así es que, acompáñenme, mis amigos. Vamos a ver qué pasa. Sigamos. Vamos a ver, mis amigos, qué va a pasar ahí para arriba. Mi esposa ya va caminando más arriba porque ella siempre tiene miedo a subir esta subida. Porque esta subida está fea, mis amigos. Es un perrero. Miren. Pero, vamos a ver si subimos. Allá va, ahí, allá. Vamos a ir a ver si podemos subir, subimos. Y si no, pues les compartimos hasta donde lleguemos. ¿Verdad? Así que aquí está. Hola. Vamos a ver. Hasta donde podamos subir, mis amigos. Vamos a ver si llegamos. Ojalá que lleguemos hasta Chilin de Argueta. Hay otro lugar acá, pero se me ha olvidado. Monteverdes. Monteverdes, el otro. Es un caserillo. Es un caserillo, mi amigo. Es un caserillo. Es un caserillo. Vamos a ver. Si llegamos, se los mostramos. Así es que aquí vamos. En este recorrido. Hasta Chilin de Argueta. Yo sé que a muchos les va a gustar este video porque yo tengo muchos suscriptores de acá. Y pues, sé que les va a gustar recordarse, aunque no sean de acá. Y también suscriptores que son de otro país o de otro lugar, les va a gustar este bonito video. Porque conociendo conmigo, como siempre les digo, el problema es encontrarse con un carro, ¿verdad? Que venga para abajo y pues detenerse en una subida cargado, uno no es fácil. Pero aquí está parejito ya. Vamos a ver ahí para allá cómo lo va. Porque les dijeron que esta calle está fea por partes y que está bien empinado. Chilin de Argueta. Eso es todo. Chilin de Argueta. Aquí les vamos a preguntar a los nuestros amigos. Y Monteverde. Hola. Hola. Chilin de Argueta, ¿está lejos? Está como unos 40 minutos de aquí por arriba. 40 minutos. Ajá. Y está la calle así. Así como está aquí, está en esta región. Sí. Y Monteverde, hola, ¿qué tal? Monteverde. Sí. Está antes de llegar a Chilin. Sí, a dar una vuelta al con el cerrado ahí, está acá en el frente de Monteverde. Ah, bueno. Bueno, gracias amigos. Mucho gusto. Gracias. Ya oyeron. Paserillo Monteverde. Así son las cosas, mis amigos. Para los pobladores a veces dicen que está bonita la calle y... Pero... Porque la han visto más peor, ¿verdad? Pero las calles a veces se ponen feas y ellos dicen que están tan bonitas. Nosotros queremos compartirles este bonito video, mis amigos, aquí con mi esposa. En esta aventura más de este recorrido. Ya oyeron a cuantos que estamos para llegar a Chilin. Chilin de Argueta. Ese es Chilin de Argueta, mis amigos. Ya les mostramos Chilincito. Chilinón. Que es el mismo San José. Chilin. Y ahora... Chilin y Argueta. Ese es el problema de acá, que está algo fea la calle, miren. Solo para arriba, para arriba, para arriba. Yo creo que acá... Casi no han de venir. No han de venir carros. Me imagino, ¿verdad? No estoy seguro. Chilin y Argueta. Hay varios chilines aquí, mano. A ver a qué se debe el nombre de Chilin. Chilin. Vamos a ir despacito para que... Para que vayan apreciando la naturaleza. Aquí, ¿saben qué? Me siento como que voy para... Para la laguna seca ya de la puerta. Hasta ahora, cuando encontré a un... A un camarada ahí. Chilin. Chilin y Argueta. Solo motoaventuras, El Salvador. Compartiéndoles lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Uy, miren esta calle cómo está, mis amigos. No está, que digamos, bonita. Oh, my goodness. A ver si no se zafa la cadena. La cadena es la que se puede zafar, mis amigos. Vamos, azulita. Vamos, azulita. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, Mami. A ver si la moto... Ah... Esta brincadera que traías allí. No está fácil. Solo para arriba, mis amigos. Solo para arriba. Y así me dijeron que solo era para arriba. Wow. pero que bonito recorrido les voy a compartir que bonito se van a divertir ustedes con este recorrido ya que muchos se van a recordar que yo sé que más de alguno de ustedes caminó por acá caminando yo sé que alguno de ustedes caminó por acá wow solo para arriba chilindro de Argueta mis amigos para mostrarles a ustedes este caserillo de chilindro de Argueta llegamos a un plan ahhh 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 es que vamos a�hhh ahhh 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 ahhhh ahhhh ahhh 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 que feo estaba allí feo 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 de los feos aquí llevo a mi esposa como que es araña pegada a mí que bonito miren a Chilín de Argueta vamos mi amigo hay otro caserillo por allí antes de llegar a Chilín de Argueta que se llama Monteverde vamos a ver si si también se los podemos compartir así es que no se vayan a perder el siguiente video mis amigos de esta bonita travesía que vamos haciendo por acá de lo que son estos caserillos que están bien metidos acá en Nueva Concepción estos caserillos pertenecen no sé si pertenecen a a Santana o no sé déjenme saber y si no ya vamos a preguntar cuando lleguemos a lo que es el caserillo lo feo es la llegada mis amigos la llegada de estos caserillos no está que digamos yo voy y quiero visitar no mis amigos acá tiene que traer un 4x4 para que pueda pueda venir a visitar estos caserillos acá yo se los ando mostrando mis amigos para todos ustedes para que conozcan el último rincón de acá de nuestro querido Chalasenango y nuestro querido El Salvador más bien dicho porque este caserillo no sé si pertenece a a Santana ya vamos a ver si paramos un rato para descansar la moto porque ya va bien caliente ya subimos bastante ya le subimos bastante a este cerro le vamos a descansar un ratito por ahí solo que hayamos una aplanadita allí para para tener un vistazo como se llama Chilín de Argueta Chilín de Argueta miren que bonito aquí ya ven lástima que no tenemos ningún panorama para al lado de aquí para poder enseñar acá el paisaje oiga ahora ya vamos para abajo como dice el dicho lo que sube tiene que bajar ahora vamos para abajo eso así es que lo que sube tiene que bajar por eso les digo que me recuerda ya de lo que es Potrero Sula de allá de hay que decir laguna seca de allá de la puerta porque se sube y de ahí tiene que bajar yo digo y estas milpas que hay acá desde allá adelante de Potrero Sula vienen a o desde allí del caserío La Esperanza o son de acá de de Chilín Chilín de Argueta o del otro caserío a Monteverde déjenmelo saber ustedes en los comentarios mi amigo de donde es miren el cerro no sé si ese es el cerro que quería ver mi amigo y acá estamos cerca miren pero no sé si ese cerro no sé si es el cerro Teosinte la verdad me lo dejas saber ahí en los comentarios y siguen la subida mi amigo siguen las subidas acá aquí es lo feo encontrarse a a un carro miren a un camión o a un carro o a un pica porque no hay como orillarse solo para arriba así me dijeron así me dijeron solo es para arriba 40 minutos solo para arriba o una hora para arriba Dios santo dije yo pero como queremos compartírselos a ustedes mis amigos para que ustedes también conozcan junto conmigo ustedes saben que ustedes son mis suscriptores mis fieles amigos mi familia casi más bien dicho verdad así es que ustedes se merecen lo mejor y miren puras milpas por acá como ven ya vamos a encontrar un lugarcito por ahí les vamos a compartir unas imágenes de como se ve para allá para abajo ya subimos bastante ya le subimos miren que bonito se mira para allá pero queremos encontrar un lugar más precioso donde hay ganancia dice mi esposa para Chilín de Argueta mis amigos esta es la calle que nos conduce hasta Chilín de Argueta este va a ser un video del recorrido hasta llegar a a lo que es bueno hasta Monteverde verdad Monteverde hasta llegar a Monteverde mis amigos porque hay dos caserillos acá que se llama Monteverde y y este es el otro que se llama Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video